Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy lunes 3 de marzo del año 2014. Hay mucha información para compartir con ustedes en ABC Noticias, pero por supuesto, les pasamos un adelanto en este avance. Ahí está la imagen de la costanera de la ciudad de Asunción. Está lloviendo sobre la capital de la República del Paraguay, siendo las 10 y 52 minutos. 22 grados es la temperatura en Asunción y esa es la imagen. Así estamos viviendo esta mañana de lunes, el primer lunes de marzo, aquí en la capital del Paraguay. Como les decía, hay mucha información para compartir con ustedes y vamos ya con este primer tema que guarda relación a, por supuesto, el aumento del salario mínimo decretado por el Poder Ejecutivo en un 10%. Las centrales obreras están en contra de esto porque ellos, según un nuevo estudio, dicen que el aumento debe ser del 30%. Igual con este aumento del 10%, la huelga general del 26 de marzo no se destraba, sino que al contrario, ellos exigirán que, por supuesto, el gobierno decrete un aumento mayor del salario mínimo, que con el 10% llevó a trepar los 1.824.000 guaraníes aproximadamente. Y un equipo de ABC Televisión salió a las calles y habló con la gente sobre este aumento del salario mínimo para preguntarles si estaban de acuerdo o no, si les alcanzaría o no con 1.824.000 guaraníes y monedas. En este caso, pasar el mes. Y la gente dijo en su mayoría que este aumento es insuficiente, que no le alcanzará para nada. La mayoría coincidió en que el aumento por lo menos debía ser del 20%. Incluso algunos se animaron a decir 35%. Y, por supuesto, dijeron que 2 millones de guaraníes para arriba debería ser el salario mínimo para sobrevivir dignamente. Y pasamos a otra información ya en el plano local. En Asunción, los cuidacoches están solicitando a la comuna capitalina para que se hagan cargo del cobro del estacionamiento en las calles de Asunción. Y, escuchen bien, quedarse con el 40% de las recaudaciones, es decir, 60% para la municipalidad, 40% para cada cuidacoche, por cada boleta vendida de estacionamiento. Ellos estarán esta tarde en una actividad en la Escalinata Antequera de Asunción, donde realizarán esta propuesta, por supuesto, a concejales. Y sobre los fondos del FONACIDES, sí hay muchas críticas, muchas polémicas sobre el manejo de los municipios, sobre estos fondos para la educación. El Sindicato Nacional de Directores de Instituciones de Gestión Oficial del Paraguay, conocido con las siglas SINADI, y la Organización Nacional Estudiantil, dieron un plazo de 30 días a los municipios de los diferentes puntos del país para la rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria de los recursos del FONACIDES recibidos en 2012 y 2013. Se está hablando de una suma de más de 100 millones de dólares. Vamos al plano internacional para mostrarles lo que está pasando en Crimea, esta república autónoma allá en Ucrania, en la Europa del Este. Hay una crisis porque Crimea se revela contra Kiev, que es la capital de Ucrania, al crear su propia marina de guerra, por supuesto, en alianza con las tropas rusas. Es importante mencionar que Occidente, Estados Unidos, Europa y la OTAN advirtieron ya a Moscú sobre la crisis política que significaría su intromisión en los problemas internos de Ucrania. Esta información vamos a estar ampliando en el noticiero. La interacción con la audiencia es importante para nosotros, por eso les invitamos cordialmente a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba ABCTVPY, utilizando el hashtag ABC Noticias. Pueden enviarnos fotos y también videos. Estamos en Facebook, en la fanpage ABCTV Paraguay. Esta es nuestra pregunta de la fecha. Recién hablábamos justamente del aumento del salario mínimo. Bueno, se hace, esperan o se habla también de otros aumentos, en este caso, del pasaje. Ante la suba del salario mínimo, Cetrapán analizaría aumento del pasaje a 2.800 guaraníes. Queremos saber si estás de acuerdo o no con esto, por supuesto. Y ahí está, para ampliar esta información, César Ruiz Díaz, titular de Cetrapán, ya especula con un nuevo precio del pasaje a mediados de abril. Afirmó que rondaría los 2.800 guaraníes. La suba se estudiaría desde finales de marzo. La información completa está en ABC Digital. En instantes, ABC Deportes. Al mediodía, ABC Noticias. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!